Argentina, un fracaso bajo control. ¿Y por qué digo esto? Fíjese, Argentina, un fracaso bajo control. Ah, ¿cómo que un fracaso? Mire, mire, Supercepo, cupo para exportar, cupo para importar, cupo para adquirir divisa, cupo para ingresar al país, cupo para vacunar, prohibiciones para salir de casa a trabajar, esto era en la cuarentena dura, aclaro, ¿no? Prohibiciones para girar utilidades, control de cambio, control de precio, control de nivel de stock, control de nivel de producción. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Esta es la receta argentina para el éxito o para el fracaso. Controlar, prohibir, meter cepos, poner cupos en la carne, en la soja, en los dólares, en lo sanitario. Es una filosofía, no son decisiones aisladas. Es una cosmovisión del mundo. Es creer que así se va a alguna parte. Es solamente ofrecer entretenimiento por un rato, subsidios para los propios. Pero la Argentina no va a ninguna parte de esta manera. Por lo que vamos a hablar en un ratito. Otra vez, sígame con más detenimiento. La utopía del control total de los autoritarismos. La utopía del control. Kicillof, Cristina. El control. Tener todo bajo control. Tener todo regulado. Que vengan todos al pie. Papá Estado te dice cómo te vestís, salís, a dónde vas, cuándo volvés, qué gastás, cuántos dólares ahorrás. Papá Estado decide todo. Es, a la manera de la novela de George Orwell, el gran hermano que sabe todo. Y en realidad, es un gran incompetente. Porque cuando controlás los precios, los precios no bajan. Porque cuando le pones cupo a las exportaciones de carne, la carne, hay menos vacas, de peor calidad, perdemos mercados. Cupo para exportar. Listo. Es lo que te acabo de decir de la carne. Cupo para importar. Para que no se vayan los dólares. Y con la utopía de la sustitución de las importaciones, que viene de la década del 60. Vivir con lo nuestro. Cupo para adquirir divisas. Porque no hay dólares. Entonces pongo cupo, pongo cepo, pongo super cepo. Cupo para ingresar al país. Ahora, 600 personas por día. Único país en el mundo. No que aplica restricciones. Claro que las hay. Restricciones que pasan por el Congreso, que pasan por cerrar las fronteras para extranjeros, en medio de la pandemia, pero dejar de volver a los propios. Lo que está pasando hoy en la Argentina es el modelo Formosa-Infram llevado a los vuelos. Llevado a los que transpusieron las fronteras. ¿Se acuerdan cuando Infram no dejaba pasar a cuánto? ¿20 mil personas? ¿22 mil formoseños? Que estaban en el límite, dentro de la Argentina, en las fronteras internas que había generado un gobernador. Que no dejaba retornar en plena cuarentena durísima del 2020 a los propios formoseños a su hogar. Bueno, la Argentina hace más o menos lo mismo con los que se han ido. Mala suerte, mala tuya. Te hicimos firmar una declaración jurada, bancátela. O sea, señora Cariñano, que una declaración jurada tiene más valor que el derecho constitucional de la libre circulación. Dígame, ¿a dónde? ¿Por una decisión administrativa o por una ley del Congreso? Porque el Congreso y nuestro sistema jurídico establecen que las restricciones a nuestros derechos deben ser por ley. No por la firma de una decisión administrativa. Listo, te cierro la frontera. Punto. ¿Cuántos entran? 600, 300, 900, lo que a mí se me ocurra. No. No aunque lo lleven adelante. No aunque vuelvan sobre el tema. De nuevo. Prohibir, restringir derechos constitucionales debe hacerse por ley. Lo que no se hizo durante toda la pandemia. Mandaron una ley de superpoderes. No tienen el número. Por eso duerme. Entonces siguen a los decretazos limpios. Y un día se les ocurre por impericia, por negligencia, por incapacidad. Porque si le pusiéramos cepo a los inútiles tendríamos gobiernos mucho más probos en la Argentina. Eso sí, no sé quién quisiera gobernar este país. Lo que no tenemos es cepo ni prohibición para los incompetentes. Para que los incompetentes lleguen al gobierno. Y con un poquito así de poder le arruinen la vida a miles de personas. Hasta con saña se la arruinan. O se la joden a la vida. Cupo para vacunar cuando no hay vacunas y cuando el cupo se establece primero nosotros. Primero los VIP. A propósito, Silvina Martínez en voces ya venía anticipando cuántos funcionarios ya tenían las dos dosis. Ajá, muchachos. Ya tienen las dos dosis varios funcionarios. Culfas, el elenco de Guzmán. ¿Cómo? ¿No era que a la Sputnik se la podía dejar tres meses, seis meses? ¿Por qué el apuro? ¿Por qué el apuro por ponerse la segunda dosis y dejar inermes al resto? ¿Cuándo vienen? ¿Cuántas? Ahora, 500 mil llegan de la segunda dosis. ¿Tenemos el dato, Javi? ¿Cuántas llegan de la segunda dosis? Son alrededor de 500 mil que están por llegar en este momento. O sea, debería haber aterrizado el avión. Bien. ¿Nos enteramos cuándo? Cuando abrimos la cajuela del avión en el aeropuerto Yermetievo de Moscú. Silvia, contame. Vamos a ver el tape de Axel Kicillof, el gobernador. Como bien dijo Silvia, no fue el presidente, no fue el jefe de gabinete, quien dio a conocer la nueva restricción, casi paladeándose en una nueva normativa restrictiva, ¿fue quién, Silvia? Sí, efectivamente fue el gobernador, Axel Kicillof, en la conferencia de prensa semanal, donde evalúa la provincia de Buenos Aires la situación epidemiológica. Y realmente el gobernador dedicó muchos minutos de esta ponencia, de esta conferencia de prensa y del diálogo con los periodistas para explicar el porqué de la medida. Algo que no hicieron ni el presidente ni el jefe de gabinete, Santiago Cafiero. Acá tenemos un brevísimo corte. Eso no tiene más objetivo que evitar que esta variante nueva, que todavía simplemente se han encontrado dos casos en el país, pero si empieza a fluir rápidamente, se va a desperdicar y vamos a tener dos pasos atrás en todo lo que avanzamos. Y eso es lo que no queremos, porque después aquellos que hoy dicen no, bueno, ¿cómo van a controlar al que vuelve de afuera? ¿Cómo le van a limitar? ¿Cómo lo van a molestar al que vuelve de afuera? Como si no hubiera ningún peligro en esto. Después van a decir, uy, ahora hay que tomar de nuevo medidas de cuidado, quemar el gobierno. Quemar el gobierno, qué ganas de molestar a la gente. Pero fíjense, si hacemos las cosas a conciencia, podemos evitar que esta variante se desperdigue de manera veloz y podemos evitar entonces tener que limitar otras actividades. Es simplemente eso. Simplemente eso. Es joderle la vida a la gente, porque yo le podría decir a Kicillof que primero fue el surfer de Ostende, después fue la señora que salió a tomar vitamina D a la Plaza San Martín, allí en El Bajo. Sarita. Sarita. Después fueron los malditos runners que salían a correr y a contagiar en forma individualista y egoísta. Siempre hay uno o hay un colectivo malvado. En este caso, los 42.000 que se fueron. Bueno, no todos, porque hay algunos funcionarios privilegiados que se van, hay seis funcionarios que salieron a hacer un curso de tecnología de la comunicación, van a volver y no tienen ningún tipo de restricción, porque tienen el gran privilegio de que la variante Delta no se les pegue. Dicen, soy funcionario argentino. Ah, la variante Delta, si así se va. Y llegan a la Argentina y no tienen que hacer ni cuarentena, ni estar en un hotel, y vienen cuando quieren, no se les cancelan los vuelos, nada. Esta es la arbitrariedad. Esta es la arbitrariedad del controlador loco, que como un aprendiz de brujo, cree que ha encontrado la fórmula. ¿No? Lo mismo nos dijeron el año pasado que había que encerrarse con poquitos casos, porque si no íbamos a saltar geométricamente. Con muchísimos menos casos, estábamos todos encerrados en una cuarentena durísima, que no sirvió para nada, gastaron la bala de plata. Hoy, como efectivamente ya no se puede encerrar porque la economía explota, y porque nos ensañamos con los que viajaron a vacunarse, pero mientras tanto, aquí en la Argentina, las ferias informales tienen que seguir, porque si no, la gente no vive. Y los colectivos no se controlan, y la gente sube sin que se le tome la temperatura, y ya se relajó todo. Pero armamos una escenificación del control. No testeamos, no rastreamos, nos da una positividad del 25%. Eso sí, somos muy duros en ejercer la patria potestad del Estado que te cuida, con los que se fueron, con los malditos viajeros al exterior. Es la misma lógica, es la misma lógica. Poneme de nuevo, poneme de nuevo la fórmula del éxito argentino, el fracaso controlador de la Argentina. Le dije, cupo para vacunar, las prohibiciones que hicieron la miel de los autócratas argentinos, en Formosa siguen teniéndolo. Ah, dicho sea de paso, hoy sacaron de fase 2, pusieron en fase 3 a unos cuantos partidos de la provincia de Buenos Aires, pero hay algunos que siguen teniendo, no pudiendo tener clases presenciales. Prohibiciones para girar utilidades a las empresas. ¿Quién va a querer venir a poner dólares acá? ¿Quién en serio que no sea con un negocio con el Estado? ¿Se entiende, no? Se entiende. Capitalismo de Estado, capitalismo de amigos, la fórmula. Si no hay guita para girar, no hay permiso, o hay que pedir permiso, y te dicen no para girar utilidades. Hay control de cambios, hay control de precios, exitosísimo, usted sabe, cuando va, el control de precios nos ha bajado la inflación de una manera absolutamente evidente. Estamos exportando la fórmula de controlar precios para bajar la inflación al mundo. Control de los niveles de stock. Cuando van, y acá me faltó el control de góndola. Ah, me faltó el control de góndola. El metro de la señora, ¿cómo se llama? Paula Español. ¿No? Controlar la góndola con el metro de albañil. Ese es el otro control. Control de nivel de producción. Control, 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 control. En un país que fracasa por todas partes. En un país que muestra estas cosas. Poneme lo de las tarjetas en dólares. Yo pregunto, el ensañamiento con los que viajaron al exterior a vacunarse, ¿tiene que ver con el temor a la variante Delta o con la fragilidad del Banco Central que ve cómo se elevan los dólares? En la compra de pasajes, en los gastos de los argentinos en el exterior con la tarjeta, porque en el medio de la alquimia financiera de pronto se descubre que tarjetear en el exterior sale más barato que el dólar blue hoy en la Argentina. Fíjense esto. Tarjetas. La compra de dólares para pagar consumos en el exterior aumentó 20% en un mes. ¿Por qué cierran las fronteras para los argentinos? ¿Solo por la variante Delta? ¿O porque hay un lánguido Banco Central que tiene todas las luces en alerta, las amarillas y las rojas? Los propios ex directores, presidentes del Banco Central, del kirchnerismo, de Cristina, están advirtiendo, están diciendo lo contrario que dice el ministro Guzmán. ¿Se acuerdan? No hay expectativa de devaluación posterior a la elección. ¿Qué le dije? No, no hay expectativa, hay certeza de devaluación. ¿Sabe quién dijo más o menos lo mismo? Juan Carlos Frávega, uno de los favoritos de Cristina en su momento, como presidente del Banco Central. Claro, ya no tiene la obligación de mentir, ni de disimular. Y dame finalmente, acá le voy a pedir ayuda al doctor Weisburg, cómo la utopía del control es finalmente un fracaso, al menos en lo sanitario. Fíjense, vamos, 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 vamos. No, no, ya sé que estamos acá, pero mostrame desde el principio. Te pido, por favor. Bájame. Ahí está. Ahí que se quede. ¿Qué es esto? ¿Qué es este gráfico? Así que me lo pasan. ¿Podemos bajar un poquito, chicos? Vamos al primero. No, no, perdón, súbilo, 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 súbilo. Ahí. Vamos a ver de qué se trata, porque si no, no lo vamos a entender. Ahí va. Ah, se me barra, se me fuga, ¿sí? Este es el ranking Bloomberg, que analiza el desempeño, yo doy el título, y usted hace el desarrollo, Doc. el desempeño de los países en la gestión sanitaria con cuatro o cinco tópicos. Explíquelo usted. Sí, ahí solamente arriba de todo, digamos, este último mes, Estados Unidos. A ver si podemos bajar, chicos. Sí, digamos, arriba de todo. Si lo podemos capturar antes que... Ahí va. Ahí está. Muy bien, excelente. O sea, Nueva Zelanda estaba ahí arriba, estaba uno, y Estados Unidos estaba dos. Y en realidad, exactamente como vos decías, la palabra que define este ranking, es la que comentaba al principio, de resiliencia. Es decir, cómo se va fortaleciendo, cómo van enfrentando los diferentes países con variables al COVID. Entonces, este es el cambio o el shift de variable resiliente de los países para con el COVID. Cómo se van recuperando. Claro, cómo se van recuperando, cómo, frente al embate, la resiliencia es una propiedad que proviene de los materiales, que proviene de la física. Ante el embate de un agente externo, un material se ve impactado y después recupera la forma. ¿Es así, doctor? No solo la recupera, sino que la debería hasta fortalecerse. Exacto. Bajo un impacto, digamos, y lo mismo el cuerpo o el cerebro, cuando uno habla de neuroresiliencia. Así se usa en la psicología, efectivamente. Y lo mismo que un grupo, una población, un país, una comunidad que se fortalece frente, digamos, y la Argentina, en términos históricos, como población, es un pueblo resiliente porque, digamos, tiene que estar todo el tiempo viendo cómo se fortalece frente a crisis. En este caso, la palabra resiliente, por si todavía no es capturada, sería algo así, con alguna licencia, en Argentina, con ese ejemplo de sobrevivientes. Hemos sobrevivido tanto a todo, nos hemos sobreadaptado a tantas cosas, a tantas malarias, a tantas inflaciones, a tantas crisis cíclicas, que, como usted dice, como dice Claudio, deberíamos tener un músculo, ¿no?, especial. Sin embargo, nuestros gobiernos no nos proveen de ese músculo. Doc. Exacto. Y en realidad, los índices que mira para ver cómo uno se fortalece es la situación epidemiológica, la calidad de vida de la población que vive en ese país, y cómo se van recuperando las variables que incluyen reapertura del turismo, que incluyen, en definitiva, e incorporaron este ranking de resiliencia de Bloomberg, la variable de cómo va volviendo un país a la normalidad. Cómo vamos tomando la libertad que tienen las personas que han sido vacunadas completamente. Es decir, variables que incluyen la vuelta a la normalidad, si es que hay una... ¿Te parece, perdón, ¿te parece, Claudio, que mostremos esas variables? Mirá, acá dice, este es el ranking de el score, ¿no? Este es el tablero de porcentaje de resiliencia, gente vacunada, gente cubierta por vacunas, o sea, porción de la población cubierta por vacunas, ¿verdad? Correcto. La severidad del lockdown, la severidad de las cuarentenas que han tenido cada uno de los países. Severidad y duración. Y duración, efectivamente, exactamente, la duración. Nosotros ahí batemos todos los récords, o sea, batimos récords en todo lo malo, por eso estamos últimos en el ranking. Mirá vos, justamente, capacidad de vuelos, digamos, en este caso, la conexión con el mundo sería. La conexión con el mundo y la, bueno, digamos, cómo se generan aperturas del turismo para abrir las puertas a que llegue turismo a un país, y cómo uno ya está también puesto, digamos, el puesto que tenemos abajo de todo de esa lista incluye también que nosotros somos una bandera roja o somos un país que fuimos cambiando de color para que otros países que están en situaciones epidemiológicas mejores, el nuestro sea un factor de riesgo importante para COVID venir en este momento en donde estamos primeros en cantidad de infectados por cada 100.000 habitantes. Bueno, acá está, ¿no? Los, digamos, las rutas de los viajes para la gente vacunada, estamos en un rojo. Bueno, eso hace el ranking de resiliencia. Primero, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Suiza, Israel, Francia, España, Australia, China, China Meridional o China Central, el Reino Unido, Corea del Sur, Noruega, Dinamarca, Singapur, Urtú, bueno, y bajamos, ahora sí bajamos. Porque ahí, Pablo, es interesante los que nos preceden, el 52, el 51, 52. Vamos a la tabla, vamos a la tabla del descenso, chicos. Vamos a la tabla de los promedios del descenso, más abajo no se puede estar, pero arriba nuestro está Filipinas, Malasia, India, que es el epicentro del desastre pandémico en este momento, la variante Delta, la variante Delta Plus, la India, está mejor que nosotros, Indonesia, Colombia, Pakistán, Bangladesh, Perú, Taiwán, y no sigo, porque ya lloramos todos. Acá está, 37, nosotros tenemos el índice, el promedio 37, el que está más arriba nuestro, 45, 46, 47, 48, listo, es Bloomberg, esto no lo hizo, junto por el cambio, los medios hegemónicos, la maldita derecha, es un ranking universal, esto es como cuando el kirchnerismo se oponía a las pruebas PISA, hagan como quieran muchachos, el mundo está globalizado, integrado, y nos califica, y se intercalifica, y ya se lo voy a demostrar en un ratito, por eso, la utopía del control en un país que es un fracaso, si no fuera tan trágico, sería un mal chiste. Bienvenidos, hora 17. Siete. 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 Siete.